Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo de Javier Palacios de Brick Builder. Como pueden ver, en esta ocasión ya separe todas las piezas, las separe por colores. Aquí tenemos 3, 6, son 7 colores. Las piezas que más hay son el color café y las fucsias. Así es que, bueno, vamos a empezar a armarlo, vamos a empezar a separar, obviamente por paso, y de seguro la vamos a pasar muy bien, nos vamos a divertir mucho. Ya tengo todo listo para poder empezar, así es que los invito a ver los videos de cómo podemos armar a SKY. Síguenos en nuestras redes, como siempre les digo, y ahí podrán ver todos los videos de todas las figuras que hemos armado. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión vamos ya a empezar. a armar el Paw Patrol de SKY, como ven los primeros pasos, y recuerden que estas piezas son diferentes. Estas las vamos a poder armar, uniendolas de así, de esta manera, y así no se van a poder desarmar. Así que vamos a empezar con el primer paso. Vamos a armar las rosadas. Bueno, no son rosadas, en realidad son medio fucsias. Primero, y lo bueno es que no nos va a pasar como nosotros, que se nos va a mover las piezas. Aquí quedan ya grapadas, por decir una palabra. Y eso es lo mejor, porque si no se nos van a mover. Y no vamos a tener problemas. No tantos problemas, sino que más incomodidad para poder armar los siguientes pasos. Así es que, vamos a seguir adelante. Como ya les he dicho siempre, tengan siempre una buena música, algo que les guste y divertirles. Eso es lo principal que tenemos que hacer siempre con nuestras figuras, con todo lo que tenemos. Y listo. Ya tenemos el primer paso de SKY. Como pueden ver, sencillo. Vamos a separar las piezas para la segunda parte. Listo amigos, ya tenemos las piezas para el segundo paso. Vamos a armar aquí. Y después de armar esto, vamos a ponerlo sobre lo anterior. Para que no tengamos ningún inconveniente. Y podemos hacerlo muy bien. Y ya les explico como vamos a hacer la guía. Y siempre digo que tengo que coger una pieza de abajo como guía. Ahí les voy a explicar cual vamos a coger. Porque la verdad es que estos, a mi me gustan bastante estos de aquí. Por la forma en como se arman, queda mucho más comodidad. Perfecto. Estas piezas son un poco diferentes, pero hay que cuadrarlas bien y entran enseguida. Son de onda. No tenemos ningún problema. Ya, ahora vamos a continuar con el café. Esta hay que ver bien. No, es un punto más abajo. Eso es lo que les voy a decir. Es que vean bien y cuadrarlas muy bien. Porque después no vamos a tener que desarmarlas. Y ahí va a ser difícil, obviamente, cuando ya estamos mucho más avanzados. Listo. Es más fácil. Vamos a ver. Vamos a ver el otro lado. Y vamos a ver el otro lado. Ahora, ya tenemos las dos. Y tenemos que ponerlas sobre la otra. entonces vamos a coger la guía y si ven tiene que quedar justo al cuadrado o bajo entonces vamos a ponerla aquí y aquí ahí son como piezas normales ya no son ya no las ponemos con no sé cómo se dice bien ya no sé y acá la guía es esta café el segundo punto va sobre el primero entonces iría así correcto y ahí nos quedó cuadrado ya bien presionadas las piezas bien grapadas y vamos a continuar ya listo ahora vamos a continuar con el tercer paso vamos a separar las piezas y continuamos y listo vamos a empezar a armar ya el paso número 3 primero lo armamos separado y después ya lo juntamos con las otras partes vamos a ver que nos va y ya son las piezas que va quedando hueco en el centro entonces hermanos con un poquito más de cuidado para que no se nos separen se nos desbarate todo ok yo por lo general como puedan ver siempre le voy dando vuelta 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 y también giro esto se me hace cómodo, se me hace más fácil obviamente cuando ustedes ya lo armen ustedes van a buscar la forma en que se les si les haga más fácil, a ver si me equivoqué, esta la primera está ahí ustedes van a buscar la manera más fácil de hacer vamos a ver, perdón estaba viendo ya al revés aquí juntamos esta y listo, ¿si ven? rapidito los armamos y ahora vamos a ver una guía como pueden ver esta tiene que ir al final y ahí nos cuadra también esta esta café con la otra café abajo ya está ahí nos queda perfecto ya nos juntamos apretamos bien y queda listo acá también está en todas las café muy bonitas perfecto así que bueno todo nos está saliendo muy bien vamos al paso número 3 listo tengo separado pero bueno les dije que vamos a seguir con el paso número 3 pero no, ya seguimos con el paso número 4 así que como ven esto nos está saliendo de maravilla muy rápido y eso nos da mucha más felicidad porque quiere decir que ya hemos aprendido a armarlos y cada vez nos va mucho mejor estos rompecabezas o figuras son a mi me gustan bastante si armamos el chase tipo patrón donde estamos llamando a sky y de ahí tengo otro que es de mickey como pudieron ver en el video al inicio de mickey tengo uno de también de la pantera rosa eso también nos vamos a ir armando poco a poco nos vamos a divertir bastante esto de aquí lo pueden conseguir en tiendas manía un guayaquil de ecuador en tiendas manía los podemos encontrar y bueno lo vamos a tallar en nuestras cuentas para que puedan buscarlos y así seguirlo listo lo tenemos ahora vamos con aquí en el fondo siempre y las apretamos todas poco a poco que vayan bajando listo ahí está completo el paso número 4 y nos vamos al número 5 listo amigos vamos a continuar en el paso número 5 listo listo esto de aquí parece que está más rápido bueno también con la experiencia acabamos de terminar el ego del pitch esto tiene 1500 piezas bastante grandes espero que sigan los videos tiene instrucciones de cómo armarla muy interesante hermano pitch muy largo el video pero increíble termina una figura muy bacana no 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 esta en comparación con la de pitch obviamente es una figura mucho más pequeña por eso es para edades para niños más pequeño el de pitch es para niños de 14 años o sea es bastante complicado este es más básico pero no deja de ser entretenido muy bien que rápido si traje una pieza de más ya está si? igual esta es una pieza de más pero bueno igual vamos a terminar utilizando el punto acá ya es diferente tiene que quedar un punto sobrante y adelante tiene que quedar perfecto apretamos bien y listo terminado el paso número 5 ahora continuamos con el 6 listo vamos a continuar con el paso número 6 vamos a empezar yo empiezo siempre adelante y se atrae es una manera que a mi me gusta el mar ustedes lo pueden hacer de otra manera y eso depende de cada uno es una regla así que yo encuentro en una forma más cómoda como me parece más fácil más sencillo y delante lo van a disfrutar no es estresarnos ni nada esto es lo que nos gusta hacer es nuestro hobby y yo sé que esto nos divierte aquí me faltó separar una piecita ahora voy a buscar aquí está me falta esa pieza de dos puntos rosa este uchi aquí está esta primera parte y esta parte de acá atrás y dice como que fuera el 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 Tiene que bajar, ya, listo, ahora vamos a ponerlas, y acá ya va a quedar un espacio, como que ya se va cerrando Muy bien, y ahora ponemos el rabo, para aquí Esta lo hicimos, pero bueno, este yo creo que queda ahí Ajá, miren, queda un poquito elevado, este queda así, porque están los puntos aquí atrás No sé si alcanzan a ver que está sobre los puntos, y no se puede bajar más ¿Si ven? Ahí queda, perfecto, ok, entonces vamos a continuar con el siguiente paso que es número 7 Listo, seguimos, y aquí si ya tenemos piezas rosadas, en el paso anterior empezamos a tener piezas blancas Ahí ya tenemos piezas rosadas también, empiezan a ver estas combinaciones de colores Así es que, vamos a estar siempre atentos a eso, de no educarnos o de ver bien los colores Para no tener ningún problema Lo bueno es que los colores son muy definidos, entonces, confundirnos de color, yo creo que es muy difícil, no decir lo que está, es imposible Lo bueno es que los colores son muy difíciles, así, y las dos Vamos a ver, ahí las tenemos todas, y aquí, aquí ya la voy a coger la blanca, nada más que tiene que ir parecita Listo, uy, esta rosada queda en el aire, se me bajó todita Listo, ya la subí, y ahora la voy a presionar, y acá también queda en el aire Listo, ya la subí, ahí está, perfecto, queda un poco abajo, y aquí también se ve que queda un poco abajo, perfecto Ok, ahora continuamos con el siguiente paso, que es el número 8 Ok, estamos listos, vamos a seguir Cada vez me das cuenta que estamos avanzando más rápido Ese es buenísimo, es muy, muy, muy bueno Quiere decir que estamos cogiendo experiencia, que estamos disfrutando Estamos pasando el avión, y ahí nos equivocamos, no, yo qué sé, todos esos cosas que nos dan experiencia Todo está perfecto Vamos aquí y y muy para el otro lado y y y y perfecto y están un poquito más separada atrás ahora vamos a ver cómo no tenemos la blanca entonces va directamente aquí hay que tener cuidado que no aplastar las que están en blanco y vacío porque si no se no van para abajo y está en espacio y pero nos está quedando bien esta parte de atrás pero bueno terminamos el paso número ocho y vamos al número nueve perfecto listo vamos a continuar con el paso número nueve aquí son todas rosadas todas las piezas son rosaditas vamos a ver qué tal yo creo que ya aquí terminamos la parte del cuerpo porque empezamos la cabeza pero no importa no nos da igual que no vamos paso a paso y vamos a ver qué tal nos queda aquí y ahí 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 está como que no existe como que un poquito más compleja pero que son tres tres partes que quiero Esto no queda entrar ahí, perfecto, queda de hecho, un cuadrado, pero ya queda armado, estas tres quedan juntas, estas son después, listo, entonces vamos a ver, la primera, adelante, la segunda, la segunda, ahí está, bien, y esta tres, la guía, la primera, con el segundo punto acá, para sellar el hueco de ahí, y listo, como pueden ver, ya tenemos la parte del cuerpo así, perfecto, aquí vamos a paso número 10, y esto ya lo vamos a dejar a un ladito, porque ya empezamos a armar algo nuevo, así que vamos muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!